¿Qué tal amigos? en esta ocasión decidí hacer un pequeño tutorial muy básico de Windows 8 porque mucha gente se pierde cuando hacen la transición de Windows 7 al Windows 8 y pues no se acostumbran a donde están las cosas que donde está el control panel y cosas por el estilo debido a lo diferente que es porque es diferente Windows 8 del 7 pues a primera impresión es debido a que le agregaron el start lo cambiaron por esta pantalla llamada Metro y pues ya con eso es bastante diferente el Windows clásico sin embargo también sigue teniendo su clásico desktop nos vamos acá aquí está mi desktop de Windows 8 y pues como podrán ver ya no está aquí el dichoso botón de start entonces dice uno oye pues como encuentro ahora mis programas esto ha sido una de las grandes quejas de Windows 8 pues en realidad sigue siendo bastante fácil pues para empezar pues sigues pudiendo poner tus shortcuts aquí en el desktop pero sé que mucha gente no le gusta una forma fácil de como encontrar los programas pues básicamente te vas aquí a Metro y escribes el nombre del programa eso puede ser uno digamos que yo quiero abrir el Winrar a ver Winrar ahí está pum ya está Winrar abierto de volada de nuevo ¿no? bueno si estoy en esta pantalla pues tengo que presionar el botón de Windows para que me mande aquí a la pantalla Metro ¿no? y ahí escribo digamos que quiero abrir el control panel control ahí está mira control panel ya está seleccionado pum control panel fácil y rápido ¿no? o tal vez quiero abrir el del Paint me gusta dibujar Paint ahí está pum de volada sale muy rápido pero pues ok digamos que yo los acceso tanto que quiero tenerlos aquí fácil ¿no? de acceso fácil aquí en el Metro porque esta pantalla Metro funciona como las de Android básicamente tú puedes acomodar tus iconos así y les puedes hacer categorías por ejemplo trabajo media videojuegos utilidades cosas así ¿no? pues es muy fácil bueno para empezar cuando tú instalas un programa en Windows 8 el icono generalmente te lo pone hasta el final acá ¿no? ay sin quererlo abrir ¿cómo me pasa eso? bueno es que le di click aquí un click te abre la aplicación entonces generalmente te lo pone aquí al final ya de aquí tú se supone que pues lo mueves a la categoría correcta o si no lo vas a usar tanto y no quieres que esté abarcando espacio pues le das click derecho y acá le pones un pin from start para que ya no aparezca pero no quiero yo no quiero hacer eso ¿no? ok pero pues y si no está aquí el programa ¿cómo puedo encontrar todo lo que tengo instalado? ¿no? así como le hacía antes con el que presionaba start y le dabas programs bueno en este caso lo que haces es que le haces click derecho en cualquier parte de la pantalla que no sea sobre un icono ¿verdad? y va a aparecer acá abajo todas las apps le das click y ya te aparece todo lo que tienes instalado todos los programas y ya está en orden alfabético ¿no? aquí está la A Avermedia Bandicam Battlefield todo en orden alfabético si se ve medio feo aquí pero bueno y vamos a suponer que no pues aquí está la aplicación que quiera ¿no? y yo cada rato la abro si dice que quiero que quede de acceso rápido pues le das si le doy click izquierdo para correr la aplicación que es lo que no quiero entonces le voy a dar click derecho y acá abajo ya te aparecen varias opciones como mira por ejemplo desinstalar corre como administrador abrir el folder donde está grabado o pin to start en este caso digamos que le hago pin to start ya ¿no? presiona la ventana de Windows de nuevo ya regreso aquí a la pantalla esta y aquí dice ah mira ¿no? ya Steam ya nada más le recomodo en la categoría correcta que esta es la de videojuegos aquí lo va a poner de hecho puedes poner puedes poner el mismo icon un montón de veces si quieres ¿no? porque de hecho aquí lo tengo yo arriba pues aquí lo tengo de nuevo pero bueno como está repetido de hecho lo va a quitar ahorita un pin from start pero bueno ¿y como se hacen estas categorías? tal vez se pregunte uno ok para hacer las categorías es tan fácil simplemente te vas acá abajo a la derecha tal vez no se alcance a ver por mi programa de grabación pero acá abajo a la derecha hay un símbolo de menos es como para hacer zoom out le das click ahí y hace zoom out entonces tú ya tienes tus aplicaciones digamos que a este este se llama new programs ¿no? así le puse pero le voy a cambiar el nombre hago click derecho sobre los programas y aquí me aparece name group ya le puedo poner como quiera cosas cosas nuevas por ejemplo solamente le voy a poner nuevas y ahí está ¿no? y ahora hago click izquierdo en cualquier parte para hacer zoom in de nuevo y ya está ya tengo mi categoría y así puedes crear categorías nuevas ¿no? nada más se ocupa poner una aplicación así así digamos aquí y a este ya le puedo poner otro otro nombre ¿no? ya le puedo poner click derecho nuevo 2 y ahí está ¿no? ya tengo otra categoría más aquí pero bueno no la quiero así que lo regreso y pues básicamente a todas las programitas les puedes hacer un acceso directo aquí en Startups es decir que te puedes facilitar mucho la vida si quieres yo por ejemplo tengo aquí mi categoría de utilidades y tengo el control panel, el file explorer, el task manager que son muy útiles y de vez en cuando el command prompt como hago esto pues digamos este pues una forma rápida de buscar para mí es presionar la tecla de windows perdón no ya estoy en Start ¿no? así que no puedo presionarla aquí simplemente escribo control y automáticamente me busca el programa control panel mira entonces lo único que hago es que hago click derecho y le pongo pin a start como ya lo tengo me da la opción de quitarlo pero pero pues aquí está ya le pones pin a start y ¡ay! sin querer correr el ZBrush déjamelo cierro esto nada me va a comer aquí entonces más este más memoria entonces ya me aparecería acá ¿no? el control panel lo acomodo igual con el file explorer simplemente escribo file explorer mira aquí ya aparece clic derecho lo agrego y todos felices y contentos ahora pues esta es una forma de hacerlo pero digamos que estoy en el desktop ay no puedo cerrarlo bien esto a ver tendré que ponerle pausa es que mi software de grabación no me permite cerrarlo bien a ver ahorita regreso ok ya regresé ok pero digamos que quiero buscar más opciones ¿no? para como modificar el cosas del sistema operativo que quiero ver el device manager y esas cosas ¿no? y estoy en el desktop bueno pues te vas a instalar abajo a la izquierda a la pura esquina de abajo a la izquierda y te va a aparecer como un preview de tu start ahí haces clic derecho en el mouse y ya te aparece todas estas opciones y pues aquí esta tu control panel el task manager command prompt el disk manager el device manager power options y pues bueno las cosas yo creo que más comúnmente se usan ¿verdad? y pues esta muy bien pero no es el único lugar donde puedes accesar opciones ¿no? para hacer modificaciones a tu windows también te puedes ir abajo a la derecha y va a aparecer el dichoso charms menu y aquí pues tu puedes hacer búsquedas de programas o cosas así de hecho si tu abres una aplicación de windows 8 y abres este search este search va a funcionar para esa aplicación en si buscar cosas en esa aplicación pero bueno entonces este ¿no? pues que quieres mover opciones de tu windows te vas a settings y pues aquí aparece el control panel personalización y acá abajo pues también esta que si quieres ver la red ¿no? y cosas así y esta change pc settings donde puedes hacer más cambios todavía que tu home group que si quieres checar el windows update a ver si ya hay una actualización que aparatos estas conectados search notificaciones que usuarios cambiar password todas esas cosas y personalizar las pantallas ¿no? todo esto esta aquí así que es bastante sencillo no? es cuestión de moverlo un poquito windows 8 ¿verdad? y pues creo que eso es todo para apagar la computadora pues nada mas te irías acá abajo a la izquierda a la derecha perdón y pues settings y aquí esta no power para apagarla rápidamente no es muy difícil este yo recomiendo mucho utilizar este cosas más es que escribir para hacer búsqueda rápida de programas que tenga uno ¿no? si estas en el desktop pues presionas la ventana de windows para irte al start y ya no mas escribes lo que busques device no me aparece porque esta buscando aquí en apps si le pongo settings mira ya aparece device add devices device manager y acá esta le puedo hacer aquí lo puedo correr nada mas que este si no me deja hacerle pin start pero si esta esta fácil encontrar las cosas espero les sea útil para aquellos de que pues que no han visto nada de windows 8 ¿no? y que y que tienen o que se acaban de cambiar y no saben bien como pues como moverse o donde están las cosas los que mas usa uno ¿no? bueno es solamente un tip que ahí les recomiendo hay un programa llamado que se llama custom tile maker y tambien esta el oblitile eso te permite que tu modifiques el icono de tus tiles para que pues no se vean feos como los que yo tengo aquí por ejemplo ¿no? puedes hacer que se vean así un dibujo completito y bonito si quieres customizarlo ahí se lo recomiendo esta en la tienda y pues uno de ellos es gratis lo que pasa es que no me acuerdo cual porque como podrán ver tengo tiempo tengo rato que no he pues que yo no he modificado mi icono ¿no? al principio lo había hecho todo emocionado pero ahorita ya ya se me paso la la emoción se que ya no he hecho nada de eso bueno pues ojalá les sirva y pues ahí nos vemos a la próxima con los tutoriales de blender que he estado haciendo hasta luego